Sábado 12 de marzo De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Juan 13.35 Todos debemos mostrar el amor que distingue a los cristianos verdaderos. Pero también necesitamos conocimiento exacto y pleno discernimiento. Filipenses 1.9 De lo contrario, podrían influir en nosotros vientos de todo tipo de enseñanzas y hombres que recurren a trampas y engañan, como los apóstatas. Efesios 4.14 En el siglo I, cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús, el apóstol Pedro dijo con total seguridad que Jesús tenía palabras de vida eterna. Juan 6.67 y 68 Aunque en aquel momento Pedro no entendía todos los detalles sobre aquellas palabras, se mantuvo leal porque había discernido la verdad sobre Cristo. Si nosotros también nos convencemos todavía más de que la Biblia enseña la verdad, nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y ayudaremos a otros a tener una fe fuerte. Segunda de Juan 1 y 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.